Se confirma un pronóstico que se hizo en esta plataforma a raíz del desarrollo de la problemática haitiana y la insistente persistencia de elementos de poder en la opinión pública, políticos de que la comunidad internacional tenía que hacerse cargo de Haití. Nosotros dijimos en aquel entonces, eso no será posible y no lo será porque la lógica que hace que un país vaya en ayuda de otro no se cumpla aquí y esa lógica para que lo recuerden momentáneamente era, bueno, yo te apoyo a ti porque eso me trae un beneficio como nación a corto o mediano plazo o yo te apoyo a ti para entrar a otro país por el hecho de que esto impide que en ese país se desarrolle una problemática que me afecte, que me impacte directamente. Ninguna de esas premisas se daba en el tema haitiano de cara a la comunidad internacional. Y ahora vemos como categóricamente el gobierno norteamericano no solo dice que no se hará cargo del tema de la seguridad en Haití, sino que de la manera en que lo plantea, emplaza y dirige incluso al resto de la comunidad internacional a no meterse en ese problema. Lo cual significa que literalmente nos han dejado el gran problemazo de Haití solo a nosotros, a República Dominicana. Y aquí es donde el análisis comienza a ponerse bueno, porque comienzan a revelarse cosas de la mano de la retórica y el ejercicio de las neuronas. Así que te voy a pedir que me acompañes. ¿A quién beneficia este anuncio que acaba de hacer el gobierno norteamericano de que la comunidad internacional no va a garantizar la seguridad en Haití? ¿Beneficia acaso esto a Ariel Henry que se ve como lo que realmente es el débil en la ecuación? No, señores. Esto beneficia, oigan bien, el nombre que voy a decir ahora. Y quiero que a partir de este entonces, usted se grave ese nombre. Porque a partir de ahora, este señor aparece en el firmamento político de América Latina. Yuri o Jimmy Cherisier, como sea. Yuri o Jimmy, dos nombres, dos apodos ahí, alias Barbecue. Jimmy Cherisier, a.k.a. also known as Barbecue. Sí, señores, este anuncio de Estados Unidos favorece única y exclusivamente en el juego de poder en Haití a Barbecue. Y Barbecue, a pesar de que dirige la famosa y temida y poderosa confederación de pandillas o bandas del G9, es diferente a cualquier otro pandillero. Porque a pesar de que pudiésemos sospechar de que por debajo lo que está buscando es dinero, cosa que yo no dudo, pero de cara a su discurso, él no se vende como un pandillero. El discurso de Barbecue es el de un rebelde que tiene preocupaciones sociales. Y eso de inmediato, en cuanto a su perfil, lo diferencia del resto de los líderes de pandillas. Este no es un hombre. Oigan bien cómo es el asunto. Porque la gente en Haití comienza a verlo no como un simple pandillero, sino como un elemento que tiene preocupaciones sociales. Y esto lo hace ir más allá, sin dudas, de verlo como una simple pandilla que está buscando dos pesos. Barbecue, con su discurso de preocupación social, con su guerra, al menos en términos retóricos a la oligarquía haitiana, no hace más que ganar adeptos entre la población de más escasos recursos. Y otro tema que tenemos que tomar en cuenta. Oigan bien, Barbecue se ha desligado del tema del secuestro de los misioneros norteamericanos y canadienses. Y esa Juava entonces le ha caído a otras pandillas, otras bandas, que no están inscritas en el G9. Y esto lo hace todavía más interesante. Porque, y es aquí donde el asunto comienza a tomar cuerpo. El hecho de que Barbecue se desligue de el secuestro y le queda entonces la responsabilidad a otras bandas. ¿Saben ustedes en qué lo convierte eso? En un aliado. ¿De quién? ¿De República Dominicana? No, señores. Barbecue es actualmente el aliado de Estados Unidos de Norteamérica. Oigan bien, así como dije hace semana y media, la comunidad internacional no se va a hacer cargo del tema haitiano. Y expliqué por qué. Asimismo, guiado de esa misma lógica, pero extensiva en el tiempo, te digo que todo lo que está pasando en Haití no hace más que reconfigurar el panorama político y favorecerle a Barbecue como elemento de poder. Pero además, aliado de Estados Unidos de Norteamérica. Porque no es verdad que Estados Unidos va a perder tiempo tratando de empoderar a Ariel Henry cuando ya existe un elemento empoderado con el cual lo único que tienen que hacer es sentarse a hablar. Barbecue, oigan bien, porque sé que esto puede a mucha gente sonarle como algo increíble. Barbecue es el aliado de Estados Unidos en Haití. Pero ahora viene lo más peligroso. Ahora viene la aseveración más arriesgada de nuestra parte. Pero esa aseveración está sustentada no por la lógica, sino por la realidad. A raíz de dos contundentes datos que voy a revelar en tan solo segundos. Así que tenga paciencia. Señores, si Ariel Henry no tiene poder en Haití, lo cual quedó evidenciado con la humillación que le hizo pasar el mismo Barbecue aquel día que él intentó llevarle un ramo de flores a Desalines. Y no pudo. Tuvo que devolverse. Sin embargo, Barbecue fue de lo más tranquilito a llevarle su ramo de flores a Desalines. Ahí quedó demostrado que Ariel Henry es un cero a la izquierda en la estructura de poder de Haití. Señores, si Barbecue es el hombre de poder en Haití. Si Barbecue es el aliado de Estados Unidos, Unidos. Y si ya Estados Unidos ha dicho que no se va a meter en el tema de la seguridad de Haití. ¿Cuál es la conclusión lógica de eso de cara a República Dominicana? Que Luis Abinader tiene que buscar la forma de sentarse a hablar con Barbecue. Yo no sé qué, pero hablar. Señores, ustedes saben cuál ha sido mi crítica en torno a Haití. Saben que soy si se quiere ultranacionalista. Ahora, yo estoy pensando en términos prácticos. Estoy tratando de ser pragmático porque he visto como de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojo, Barbecue amanece con todo el poder en Haití. Señores, Luis Abinader tiene que buscar cómo hablar con este pandillero. Yo sé que esto puede parecer, no sé, irreal, pero no nos queda de otra porque es el único elemento de autoridad en Haití. Es el único referente sociopolítico con el cual internamente en Haití las estructuras de poder tienen que sentarse a hablar. Y nosotros, para no propiciar un caos que pueda repercutir de manera negativa, tenemos que sentarnos a hablar con este hombre. Ahora, yo dije que iba a dar dos primicias que sustentan esta arriesgada aseveración que usted está escuchando incrédulo ahora. Y a eso vamos. Miren, esta idea arriesgada, y vamos a revelarlo ya categóricamente. Hay un grupo de empresarios dominicanos que siempre ha querido hacer negocios con Haití. ¿En qué ámbito? En el ámbito de los combustibles con el tema del gas. Haití ha sido blanco ya sea para paso o tráfico de los principales productores de carbón de República Dominicana. Es una industria legal. Oigan bien, porque no estoy hablando de cosas malavidas. No, no, no. Los principales productores de carbón en República Dominicana a nivel industrial tienen, digamos, cierta relación con Haití. Una relación a nivel de negocios que se ha entorpecido por el tema de los militares en la frontera. Pero de repente ese ya no es el tema. Porque estos empresarios que tienen más poder que estos productores de carbón lo que quieren hacer es llevar estructuras de distribución de gas licuado de petróleo a Haití. Empresarios dominicanos. Y este tema, a simple vista, me parece a mí positivo. Porque si logramos dotar de estructuras de distribución de gas licuado de petróleo a Haití, entonces la demanda de carbón y por ende la práctica de quemar árboles para obtener carbón puede parar. Y con esto pues se preserva lo que quede de los bosques de Haití, si es que queda algo, y al mismo tiempo proteger lo que aún tenemos de este lado. Pero el detalle es, y este pero quizás no sea tan negativo, que esos empresarios han comenzado a presionar rápidamente al presidente para que se aproveche este vacío para entrar con ese proyecto Haití. No se deje embobar. Parte de la narrativa en la cual se nos vende la necesidad de entrar en Haití tiene que ver directamente con que hay empresarios dominicanos que ven esa oportunidad o más bien ven eso como la oportunidad de oro para implantar sus negocios en Haití. Ojo con eso. Y son esos mismos empresarios los que por su lado le están planteando al presidente la necesidad de sentarse a hablar con barbecue. Lo que es un análisis político que nos lleva a la conclusión acá a nosotros como plataforma a decir, bueno, dado esto, esto y esto, el presidente tiene que sentarse a hablar con barbecue. Pero por el otro lado, en la vida real, ya hay empresarios que están planteando esto. Que hay que sentarse a negocio, no, digo, digo, a hablar, a hablar con barbecue. Porque ellos quieren meter su tema de gas licuado en Haití. Señores, saque usted sus propias conclusiones, voy a leer sus comentarios en la cajita para esos fines, porque el tema haitiano tiene muchas ramificaciones, unas políticas, otras sociales, otras económicas, pero al final del día todo se interconecta. Esa hermosa fémina que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y además es nutrióloga. Son dos ámbitos que hacen simbiosis para que la belleza anatómica que tú exhibas sea reflejo de que todo dentro de ti está en perfecta salud. Así que yo te recomiendo que si quieres lograr esa meta, belleza, estética, pero con salud, te pongas en sus manos la doctora Mariela Guzmán, médico estética y nutrióloga. Números en pantalla ahora mismo. Este fin de semana que viene o el otro. Tienes en agenda perderte en un hotel o si vas a viajar fuera de República Dominicana o si vienes a tu país, hazlo a través de ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Yo te recomiendo sus servicios, yo que los he utilizado. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos están un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Y nunca puedo olvidar recomendarle a los empresarios de República Dominicana, pequeños y medianos, que blinden sus empresas para que tu proyecto pueda seguir en pie y ninguna escaramuza lo saque de circulación. Y eso lo puedes lograr a través de CeproJur, expertos en asesorías y o igualas jurídico-corporativas para blindar tu empresa. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Miren, hay un rumor que para mí es increíble. No le doy el más mínimo atisbo de veracidad, pero es un rumor que planea cumplir con una función estrictamente política de desinformación. Así es como lo veo yo. Se está diciendo por ahí que dos fiscales van a ser o van a aspirar a senador y diputado en específico. Pero la manera en que se cuenta este relato te deja ver a ti que se trata de Wilson Camacho como diputado y Jenny Berenice como senadora. Eso es totalmente irreal porque en la situación que están actualmente Jenny Berenice y Wilson Camacho es una situación de poder. Ellos no van a tener en su rol social de legisladores tanto poder como el que tienen actualmente en el sistema de justicia de nuestro país. Es más, la dimensión que han adquirido las figuras de Jenny Berenice y Wilson Camacho ha sido tal que incluso si el PLD vuelve al poder, le será muy difícil hacer algo en contra de ellos dos sin que la sociedad cuestione a ese partido seriamente. Esta gente ha logrado manejarse de una forma que le ha procurado cierto poder. Y no es verdad que desde una función legislativa de diputado o senador ellos van a seguir teniendo tanto poder. Por lo tanto, hay que descartar que ese rumor sea real. Pero lo que no podemos descartar es la función que cumple ese rumor. Y ha de ser no otra más que vender o instaurar la idea de que Jenny Berenice y Wilson Camacho no son más que dos politiqueros que están usando este tema de la narrativa de la justicia independiente como una construcción de capital que les va a permitir tener eso de trampolín para llegar a ocupar cargos políticos. Esto no tendría a su vez otra cosa más que desprestigiarlos. Así de simple. Esa es la jugarreta que yo veo detrás del rumor de que supuestamente Wilson Camacho y Jenny Berenice van a aspirar o estarían aspirando a ser Jenny senadora y Wilson disque diputado. Cuando ellos en ese cargo que tienen actualmente tienen no solo poder, sino que tienen mucho más credibilidad de la que gozaran si estuviesen en el Congreso. Por lo tanto, yo no tengo la más mínima duda de que eso es una mentira. Pero lo que es verdad detrás de esa mentira es que se busca propagar ese rumor para que se dé un proceso de, digamos, de construcción de la credibilidad que tienen actualmente desde los cargos de procurador adjunta y director del PEPCAD. Pero como dije eso, también digo lo otro. Digo algo que no me gusta. Sammy Sosa se vio las caras con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Yo no sé si es que el expediente de la operación antipulpo está cojo a un punto tal que necesitan una pifia de Sammy Sosa. Porque fuera de ahí, o quizás utilizándolo también como una cortina de humo, porque también tenemos que decir, y de hecho lo he planteado en otras ocasiones, que a Jenny y a Wilson le gusta el tema de la exposición mediática de los casos. Y nada más fascinante ahora mismo, ellos que no han tenido hace unas cuantas semanas un gran caso, que es suscitar el morbo, poniendo a la gente a pensar en cómo se manejaría Sammy Sosa en un interrogatorio teniendo, teniendo como jueces inmediatos, nada más y nada menos, que a Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!